Panini te trae a Michi Cucholot, la nueva colección de estampas de animalitos. A ti que te gustan los animales, ¿podrías decirme cuál tiene más dientes? ¿Es este el más juguetón? ¿Y el que canta mejor? ¿Es esta la más apestosa? Y el premio al más consentido es... Todos te esperan en la colección a Michi Cucholot y animalitos, con la que podrás ayudar a tus mejores amigos. Panini, comparte tu pasión.